Después de un mes de negociación, el Melilla Baloncesto ha cerrado la contratación de Sergi Pino. El alero catalán ha sido objeto de deseo en otras temporadas del equipo local y este año la afición melillense podrá disfrutar de su calidad sobre el parqué del Javier Imbroda. El jugador procedente de Forza Lleida tuvo la oportunidad de jugar los play-offs de ascenso la pasada campaña, una situación muy distinta de la que vivió la entidad melillense. Siendo consciente de la exigencia de la afición local, ha querido mandar un mensaje. Sí, sí, es lo mismo, que vengan y que disfruten viéndonos jugar, que yo al menos cuando salga la pista es lo que intentaré y darlo todo. Si tengo que sangrar, pues sangraré para quedar bien y para que la afición se lo pase bien y para que el equipo esté arriba y todos juntos disfrutemos. Pino está muy contento con las incorporaciones que ha realizado hasta el momento el equipo melillense. Venir a vivir a Melilla no le asusta ya que se considera un hombre de mundo que está preparado para todo. No conoce mucho Melilla, pero agradece la buena temperatura que hay en la ciudad. Tanto entrenador como jugador analizan la forma de jugar del nuevo alero melillense. Bueno, Sergi es un jugador joven que en los últimos cuatro años ha crecido mucho en la decole oro y ahora mismo está entre los mejores exteriores de la categoría. Para nosotros lo que buscamos en él es un jugador joven con mucho talento y sobre todo un jugador muy polivalente, que puede hacer tanto el 1, el 2 como el 3 en ataque y en defensa. Bueno, yo siempre empiezo por la defensa, que yo creo que desde pequeño ha sido una virtud mía. Yo es algo que si tengo que morirme defendiendo para el equipo lo haré, es algo que siempre he dicho. Aparte el rebote también es una cualidad que hace unos años saqué y mejoré. Y la parte ofensiva, bueno, ahora este ataque estoy muy bien estos años también. La parte de triples también lo he mejorado y rompo bastante bien en uno contra uno. Alcoba destaca la ambición que tiene el jugador con tan solo 25 años. El técnico melillense asegura que quiere que el melilla baloncesto sea un equipo que haga crecer a sus jugadores. La meta de Sergi Pino no es otra que llegar a la NBA. Mucha hambre, con muchas ganas de progresar, con muchas ganas de trabajar, mucho trabajar duro para algún día llegar a la CB. Yo creo que toda esa ambición que tiene el jugador nos va a entrar muy bien para los entrenamientos, para los partidos y para que la afición sienta que los jugadores están totalmente identificados con el equipo. Mi meta siempre ha sido llegar a la CB. Bueno, la NBA ha llegado más lejos, pero es el sueño de todo jugador y el sueño que ha sido mío desde pequeño. Aparte que lo hago para disfrutar. Tras este fichaje el melilla baloncesto necesita dos cincos y un exterior para cerrar la plantilla. Y Alcoba asegura que a finales de la semana que viene esperan tener cerrados a los dos pivots. Ya va cogiendo forma la nueva plantilla de la entidad que preside Jaime Uday, una plantilla que tiene el único objetivo de ilusionar de nuevo a la afición melillense.